SACO CHISPAS Y SOY SATÁNICO Ese lema de los infernales que vienen apareciendo ya en la escena RELEVOS INCREÍBLES TRIPLE A Daniel y Pablo, Pablo, Daniel Como usted guste, en el orden que les ponga Pero aquí están dos de los representantes de los infernales Señoras y señores Estos hombres forman parte de la leyenda de la rudeza en la historia de la luchamanía Este es el auténtico REY DE LA RUDEZA Aparece en la escena la máscara más cotizada de la comarca Naturales de Lagos de Moreno Allá en Jalisco En donde tienen el centro de espectáculos más grande del mundo El río Nilo A donde la caravana estelar El próximo viernes estará ¡Suscríbete al canal! RELEVOS INCREÍBLES PRELE-A A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Para Ripley, aunque usted no lo crea En un bando aparece en la escena Corleone, Carmelo, Reyes Y su pareja del alma en esta ocasión Será un infernal Pablo Fuentes MS-1 Señoras y señores, la presentación De Satánico que ya está riñendo con su compañero ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta es la característica de los relevos, repetimos Satánico de Guadalajara, Jalisco En una esquina Y acompañándole el rudo del año 2000 Señoras y señores, Máscara Año 2000 Aunque usted no lo crea Pues no se ha visto nada O sea, yo no veo que Satánico le dice a Máscara Año 2000 Oye, si tú y yo somos compañeros Mira nada más No, si estos son compañeros Y dice Pablo Fuentes, espérense Espérense, espérate, dice a Carmelo ¿No ves que tú y yo somos compañeros? ¿Quién les entiende? ¿Quién les entiende? Y aquí están ya las diferencias Es que el que los programó, la verdad Que a mi respeto no sabía lo que hacía ¿Qué puedes esperar? Son seis rudos ¿Qué puedes esperar Rivera? Cuatro o dos que faltan, ¿verdad? ¿Cuáles dos? La otra pareja es al Tirantes Y su secretario El tal Tropicazas Usted es tu cuate, yo lo sé No, ¿qué va a ser mi cuate? Lo quieres mucho en el fondo Absolutamente En el fondo es una olla de mole, digo Aquí tenemos Máscara Año 2000 Esto quiero, a gusto Del que perdiera la máscara Y su pareja del alma Aquí, pues no, no, dicen No podemos entender Pablo Fuentes Alega con la gente Porque apoyan al Dinamito Pero si es un compañero Debería en apariencia estar contento Y ya se enojaron Y dice Tú y yo somos compitas del alma Y por el otro lado ¿Qué creen? Ya se volvieron a trenzar Máscara Año 2000 Y el satánico Ahora sí se encara Cien caras Valga ahí la expresión Esta gente Es de los rudos Los rudos Los rudos Vea este jovenazo Guantenegro Traen ahí las playeras Que cuando se paran A hacer la ola Dicen rudos Siguen peleándose Los compañeros Llegan a separar Llegan ahí A poner orden Pues bueno Esto es un verdadero Cusigrama Esas playeras No pasaron el control De calidad Por eso La tienen los rudos Vamos No Finísimas compradas En los almacenes De la Fayette Ahí está De la Fayuca Claro Ahí fueron adquiridas Y aquí están No quieren ser enemigos Los infernales No quieren ser enemigos Los dinamita Algo tienen que hacer Y ahorita Par de referis Ya que decidan Y dice Miren Mejor él y yo Aquí satánico Con su gesto Cuidándose Y la toma Triple A Para todos ustedes Dice El satánico Perdón Pablo Fuentes Mejor satánico y yo Contra los dinamita Y en cuatro esquinas Separados No puede ser No, no puede haber amistad aquí Y está retando Le dice a su hermano Éntrele Esto es lo que yo quería ver ¿Cómo? Pueden arreglar en un momento Dado diferencias Cien caras Y más caraño Dos mil Pero entra a retar No, no se quiere enfrentar A su hermano Satánico Es un costal de huesos Mañas similares Y conexos Esto señoras y señores No puede ser El choque generacional Está pidiendo Que aparezca Ahí Pablo Fuentes Reina Hasta pena Me da narrar Esta lucha Porque de los cuatro No dan batería Rivera Yo no sé Cómo estás En este bando equivocado Es increíble Que permanezcas aquí No, mira Lo que sucede Es bien comprensible Le dice Pablo Fuentes Pues que es que El compañerismo llama Y aquí se enocan Cien caras Y MS1 Nuevamente Como lo han hecho A lo largo de esta contienda Que no ha empezado ¿O tú crees que ya haya empezado? Como son rudos Se pueden estar así dos años Y no se hace nada Bueno, por lo pronto Ya los infernales Están ahí Vamos a ver Aunque les duelen el corazón Se dan la mano Y dice Pues vamos a trabajar A lo que venimos Venimos Vamos le damos Le dicen Ay, condenado Cien caras Carmelo Vas a ver Ahora que te tenga enfrente Engrita la gente El coro monumental ¿Y sobre quién? Sobre los cuatro Va y le dice Pablo Miedoso Miedoso ¿Qué le tienes miedo Al satánico? Ahí lo tienes ¿O le tienes miedo A tu hermano? Es que eres un miedoso Y Carmelo dice ¿Y tú cómo sabes Que soy miedoso? ¿Qué? ¿Me fuiste a leer el tarot? ¿O qué? ¿Lees cartas o qué? Y aquí están Pablo Fuentes Y Daniel López Satánico Y MS1 Y aquí Trenzándose los infernales Esta es la lucha Es lo que queríamos ver Lucha libre Y aquí lo tienen cartado Ellos son compadres Pero son profesionales Aquí está sacada Del lado De satánico Un luchadorazo Y le dice Está bien Está bien Manito Me aguanto Porque sabemos Lo que somos Somos profesionales Y eso es la característica Que debe privar En esta lucha Y la gente le sirva Son sensacionales Los aficionados Triple A Y aquí le está poniendo Castigo a la pierna Castigo, castigo, castigo Como diría el Puma Jerry Estrada Este es el resto De Carmelo Que 14 Y 15 de agosto Estará en la gira De Triple A En Chihuahua Y Ciudad Joté Aquí abriéndole el compás Y le dice ¿Cómo no? Usted compórtese Como los hombrecitos Compadre Y déjese rendir Y le dice el otro ¿Sí? Será tan fácil Y ahí está Las espaldas planas De Daniel López Que ahora Voltea el castigo Y el satánico Está sufriendo Y vamos a ver De qué resulta Pues lo que la gente Quiere ver Pero con todo Es el duelo entre hermanos Entre Carmelo Y Chucho Jesús y Carmelo El mayor de la dinastía Y el del medio Falta el menor Universo 2000 Y aquí están Satánico Y Pablo Fuentes Reina Después de muchos Dimesiretes Aparece Este Que es un rebote En el cuadrilátero Lo derribó Lo derribó De forma tal Que la mirada De Máscaraño 2000 Fue tal Como lo observaron Ustedes A través de sus pantallas En Televisa Aquí están sacando De una y otra forma De uno y otro lado Se están trenzando Están demostrando Ser profesionales Cien por cien Se olvidaron Los compañerismos Y actuó El profesionalismo ¿Por qué? Porque los programaron Distinto Y así tiene que ser Aquí derribes De uno y otro lado Y se dicen Está bien, está bien Hemos aprendido Mucho de nosotros mismos Y aquí están Los dinamita Bueno pues ya les tocó A unos Ahora van los otros Pues vamos a ver Aquí el que no quiere Porque ya se cansó Es el satánico Daniel López El número uno Aquí mientras tanto Este que Chucho Reyes Homónimo de uno De los grandes pintores De la historia De la plástica En este país Aquí tienen ustedes Cuando Pablo Fuentes Reina Está enfurecido Sometiendo A su compañero Ahora le está diciendo Que tiene que luchar Contra su hermano Le contesta Y le responde Como en la ópera Que si él es El director de escena Si Es lo que decía Pero este puede ser Un momento histórico Ver a los hermanos Dinamita enfrentarse Algo que jamás Pasó en la mente De nadie Pero aquí los tiene Y les dice Vamos a cumplir Y va por ustedes Aquí está Carmelo Pero no le entra Y llega Pablo Fuentes Lo avienta Llega Daniel López Y avienta Más carayos Y se arma la batahola Entre compañeros Y se habría que descalificar Descalifican A los cuatro Y pierden Las dos esquinas Bueno pues ya se molestó Muchos cien caras De que le esté diciendo Tantas cosas Pablo Fuentes De las dos sociedades Creo que esta es la que más Divorciada está Vaya estrellón En el poste de Carmelo Ahí está Y va por su Compañero de esquina Y le dice el satánico Espérame tantito Aguántame 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 el corte Como diría Nino Canón Y aquí están Riñendo ahora Los otros compañeros Nada bueno Se podía sacar De estas sociedades Y Pablo Fuentes Queda haciendo la meme Ahí momentáneamente Y trenzados Los compañeros Ahora si están Les quitando El salario De los referidos Deberían de hacerlo Porque son malísimos Y va Los quitos De tropicas Eso bien Porque es Malandrín Como se pone La máscara negra Y tirantes también Ya pasó A la fila De los derribados Está en este momento Señoras y señores Bastante encrespado Pepe Tropicasas Jugando aquí Amables amigos Hay una diferencia Vamos a tratar De ser coherente En el comentario Pues si es que Aventaron a los dos Réferis Y me parece Que uno de cada lado Y aquí La diferencia Entre los compañeros Y un Por ejemplo Me parece que el Tropicasas Le da El triunfo Vamos a ver Aquí está Vamos a ver Quién avienta Quién Esto es importante Aquí pues todavía No venían los empujones Aquí están Las diferencias Aquí más que el año 2000 Tiene que ser descalificado Y si De hecho lo fue Y luego al tirantes No pues tiene que ser El triunfo Para la esquina Don Gregorio Núñez Ahí avientan al tirantes Pero entre los mismos compañeros Entre más que el año 2000 Y el satánico Así que triunfo De Carmelo Y Pablo Fuentes Que traen una bronca Muy particular Ya sangrando incluso Pablo Fuentes De la frente Televisa le lleva A mi querido doctor La excelencia La lucha libre Triple A Bien señoras y señores Amables amigos Estamos De regreso En esto Que es increíble Como aquel programa De la señora Virginia Sendel Y de Félix Cortés Camarillo Que hizo época En la televisión Mexicana Y aquí aparece El increíble Arturo Rivera El incrédulo Más bien doctor Aquí tenemos Bueno este enfrentamiento Si se vale Ah caray Posición de Martinete Carmelo No, no, no lo hace No lo hace Uff Pero que cerquitito El avión satánico Vaya forma de sufrir Y el que es su compañero Lo está descontando Este duelo Si es natural Pablo Fuentes Contra Máscaraño 2000 Son rivales En la programación Y en la vida real Y en todos Donde se encuentren No me gustaría Conocir en el mismo Restaurante Mi querido médico Con estos Cuatro jovenazos Y por lo pronto Pablo Fuentes Se lo va a llevar Se lo quiere llevar Con toque de espaldas Hace que falle Bien Máscaraño 2000 Cuéntale uno Dos Y no Se está salvando Pero vaya manera De sangrar de este Que es Pablo Fuentes Se lo lleva Con toque de espaldas Uno Dos Cuenta el tirante Se vuelve a zapar A zapar Pablo Fuentes MS1 Sangrando profusamente Y ahora con un proche Está derribando Máscaraño 2000 Toma la velocidad El fuego de cuerda Se va a tapar De espaldas Uno Dos Llega el hermano A salvar Agrediendo al compañero Salva al hermano Pero le dio Tremendo descontón Sin querer Le dio una patada A Carmelo Uno Dos Y rinde él A su hermano Aquí se vale Está bien Pero le dio al compañero Así que Entre compañeros Se siguen peleando Pero ya está rendido Máscaraño 2000 Se van a levantar la mano Y así que Cien caras Y Pablo Fuentes Que nunca se entendieron Ganan en dos caídas Al hilo doctor Después de este Galimatías Y de sacar Mi tabla logarítmica Regresamos Con el increíble Rivera Bueno pues esto Esto no pudo ser Más que así No podían Pelearse los hermanos Carmelo Rindió a Jesús Pero lo hizo De una manera Tan Pues como le diremos Tan simbólica Que pues A todo mundo Quedó complacido Y sigue sacando Provecho De su pleito Con el compañero Aquí Gráficamente Provecho de la plataforma La mejor lucha La mejor lucha La de la explosión De dinamita Con triple A ritmo de quebradita Bonovisa presenta Conmigo yo quiero bailar Los bondadosos A ritmo de quebradita A ritmo de quebradita Que son Los bondadosos Que ofrecen Cuando volverán Preciosa chiquilla Con su éxito Preciosa chiquilla Comprado ya Dile no a la piratería La princesa Diana ¿Quién la viste? ¿Qué le gusta? ¿Quién es su rival? ¿Quiénes dictan La nueva moda? ¿Cuáles son Los últimos adelantos De la belleza? Lo mejor de la moda La belleza Y todo lo que le interesa A usted Se le ofrece Vanidades La revista preferida De la mujer hispanoamericana Y ahora Usted puede suscribirse A Vanidades Por solo 19.50 Casi la mitad Del precio de portada Que grato es Kevin Cosman Esta dieta Yo la quiero Y si llama ahora Con su tarjeta De crédito a mano Recibirá este Audiocasset Con canciones Inolvidables Y Vanidades Me lleva desde Mónaco y París Hasta Cancún Y a cualquier ciudad Que esté de moda 12 números de Vanidades Y la Audiocasset Gratis por 19.50 Sí Y también este lindo Regalo sorpresa Y tenga su tarjeta De crédito a mano ¿Y cuál es el número? 19.50 No, no El número del teléfono Ah, está en la pantalla Pero, ¿está dónde? Vanidades Ahora más que nunca Una oferta incomparable Llegó la hora De divertirse Y acabar Con el mal humor Voy a enfrentarme Entonces a esos bichos Y tú serás mi inspiración Por ti Voy a darles puros pases De pecho ¿Qué me puede dar Por un despedito? Peste, sí Una fila Para que escuchen La comida Eduardo Segundo Lo espera este domingo A las 11 de la noche Dos estés Por el canal De las estrellas Traídos de todo el mundo Señoras y señores Amables amigos De Televisa Vámonos a lo que es La repetición De anda fortaleza Del de Coroneo Guanajuato ¿Qué manera de proyectar? Una plancha Sobre Chucho Reyes El rudo del año 2000 Para que aparezca El hermano de Chucho Don Carmelo Pero los fraternos Señoras y señores Están reaccionando Ante el llamado De la sangre Esta es la postal De la casa De la triple A Que le espera El próximo viernes En la capital De la República Mexicana Y la próxima semana El viernes En el río Nilo Detonará La casa de Paco Camarena Bueno pues Tenemos Parece Parece que hay un reto Del cual les diremos Después de reiterarles Que Televisa Les lleva La excelencia triple A Bien Señoras y señores Amables amigos Estamos en esta Que es la cita histórica El duelo de Caín Yabel Nunca se dio Se respetaron Demasiado Pero aquí hay Agraviados Y Pablo Fuentes Reina MS1 Está retando Un duelo Cabellera Contra cabellera A 100 Caras Vamos a ver Que dice El rudo Consentido Dice Chucho Reyes Que no es de la clase Pablo Fuentes Reina Del número uno De los rudos 100 Caras Pero que opina 100 caras Ya el reto Está lanzado 100 caras Están De la desesperación Acepta No acepta Será Machín Será Sandía Será la vieja Del otro día Mientras tanto Señoras y señores ¿Quieren ustedes Una lucha De cabellera Contra cabellera? ¿Sí o no? ¿Qué dice la autoridad? ¿Se acepta el reto O no? Aceptado Así que es oficial Más Perdón Cabellera Cabellera Determina la autoridad Entre MS1 Y 100 caras